El caso de las caretas, no había, es un asunto de urgencia. Hoy, informó Marcelo Ebrard, en el avión que llegó ayer, ya se terminaron de adquirir todas las caretas, creo que 100 mil de China, pero por la gente no se nos disparó la pandemia por el comportamiento de la gente, por las medidas que se tomaron. Bueno, imagínense que si hasta hoy se terminan de adquirir las caretas, las 100 mil caretas para los médicos, para los trabajadores de la salud, si no actuamos como lo hicimos, que le tengo que agradecer a los gobiernos del extranjero, le voy a agradecer al gobierno de Estados Unidos, ya lo dije al presidente Trump pasando todo esto, si ellos lo consideran, haríamos algo por el inicio del tratado, iría yo a Estados Unidos. Sí, las cosas marchan bien, si podemos iniciar el tratado al primero de julio. Y voy también a agradecerle por el apoyo, porque también ya están llegando los ventiladores que ellos nos consiguieron. Y haría lo mismo con el presidente de China, que me invitó.